El Apóstol Pablo Lo había dicho el Apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 Cuando decía que en los últimos tiempos vendrían días peligrosos Vendrán días peligrosos Está refiriéndose Pablo no a los últimos tiempos Que ya sabemos, ya sabemos que comenzaron con la ascensión del Señor Pero Pablo aquí dice algo muy específico Hace una determina Pone en el tiempo lo que él quiere decir Dice en los días finales Días finales En los últimos días de los últimos tiempos Es decir, en los días antes de su venida Justo antes de su venida Vendrían hombres amadores de sí mismos Lo busco en mi Biblia Amadores de sí mismos Vendrían hombres amadores de los deleites Dice amadores de los deleites Avaros, vanagloriosos Soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos, impíos Sin afecto natural Bueno, y que dicen casi todos los creyentes Siempre, que han dicho De todas las edades Y cuanto más mayores, peor aún Más difícil Dicen, bueno Siempre en el mundo han habido hombres así Blasfemos Siempre desobedientes Siempre Hombres amadores de sí mismos Siempre han habido Eso no es nada nuevo Un momento, un momento Pablo no le está diciendo a Timoteo Que en la sociedad Habrían hombres así Con esas características No les está diciendo eso Esos hombres siempre Han estado en el mundo Siempre Lo que Pablo le dice a Timoteo Es, ojo Porque esos hombres van a estar Dentro de la iglesia La iglesia estará formada En su mayoría Por personas así En los púlpitos En el diaconado Los líderes Los que predican En los últimos días Justo antes de la venida del Señor Los hombres que estén ahí Y las congregaciones Van a ser así Son así Y se está viendo que son así Soberbios ¿Cómo le faltan el respeto? ¿Cómo se faltan el respeto? Unos a otros Y personas que son recién convertidas Especialmente los que se han convertido En los últimos 20 años Apenas conocen la Biblia Aunque la lean Apenas la conocen Ya se transforman En verdaderos doctores Bíblicos Y corrigen A académicos Incluso Estamos viendo Toda esta serie de vídeos ¿No? Donde una persona Toma un versículo Y dice Yo me quedo con Juan 3.16 Lo demás A mí No me vale Yo soy salvo Siempre salvo Y se acabó Y esa persona No tiene ni idea No sabe hacer exégesis Bueno Pero no nos detenemos en esto Si Lo que veníamos diciendo Que Pablo Dice que si Que en los días finales Vendrían Dentro de la iglesia Personas así Y son las que están Son las que están En las iglesias Eso no quiere decir Que sean mal educados Son personas Bien educadas Son estudiados Muchos de ellos La mayoría Son universitarios Porque hoy en día Casi que cualquier persona Tiene un título universitario Bueno Pablo dice eso ¿No? Y tan es así Que ahí en esa descripción Dice Dice el apóstol Dice el apóstol Que tendrán apariencia de piedad Claro Tendrán apariencia de piedad ¿Por qué? Porque están dentro de la congregación En la iglesia Los ateos Los incrédulos Y toda esta gente Todos estos pedófilos Estos que llaman ahora Illuminatis Estos no tienen apariencia de piedad Son personas cultas Posiblemente Y lo son Son personas De un elevado nivel O estatus social Sí Finas De buen comportamiento Con un buen lenguaje Y vocabulario Sí Es verdad Pero ellas No son A las que Pablo se refiere Pablo se refiere A las que entrarían En los días finales A la iglesia Por eso le advierte A Timoteo Y le dice Oye Timoteo Que en los tiempos finales Los que van a estar contigo Y O con aquellos A los que les Les toque Dentro de la congregación De la iglesia Son así Por eso Más abajo También dice 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 Estos están aprendiendo Siempre la verdad Allí Ahí está Siempre están aprendiendo La verdad Y los compara A los líderes Del tiempo De Moisés Allí en Egipto Siempre Están aprendiendo La verdad Lo dice el versículo 7 Que lo estoy leyendo Están siempre aprendiendo La verdad Y nunca pueden llegar Al conocimiento De la verdad Y de la manera Que jambres Resistieron a Moisés Así también Estos resisten A la fe No, no dice la fe Dice la verdad Todo el consejo De Dios Es la verdad Todo el consejo De Dios Es la verdad Están resistiendo Siempre A la verdad Hombres corruptos De entendimiento Es el entendimiento No tienen discernimiento No lo tienen El discernimiento Hay que cultivarlo A lo largo De muchos años Se debe ir A un seminario Aunque no todo El que va a un seminario La mayoría Nunca logra Poder hacer Exégesis De manera correcta Y si es posible Ir a la universidad Pues también El que pueda ir El que pueda No es necesario Pero Para ciertas cosas Lo es Lo es Bueno Hombres corruptos De entendimiento Reprobos En cuanto a la fe Reprobados Bueno Esos son los hombres De los últimos tiempos Por eso Ya al final En el capítulo 4 Que sigue El apóstol Pablo Le da un consejo Sigue dándole consejos A A A Timoteo Y le dice allí Te 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 encarezco Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda Paciencia Y doctrina 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 No baile No saltos No saltos No Bailes No Danzas No Eso No está en la Biblia Es doctrina El Señor No saltaba Ni Pablo Ni danzaba Ellos No lo hicieron Ellos Oraban Ellos Ayudaban Ellos Predicaban Enseñaban Advertían Del juicio Que vendría Sobre Todo hombre Incluso los creyentes Veremos Cuando resucitemos Veremos En que juicio Aparecemos Si en uno O en el otro Porque vendrá Tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina La palabra Sufrir aquí La sana doctrina Quien es el que Deja de sufrir Dice No sufrirán No podrán Soportar Hagan el análisis En griego Dios mío Busquen esa palabra Sufrir Es decir No pueden Continuar Sufriendo La sana doctrina No pueden Están buscando Otras cosas Esto a quien Está dirigido A los incrédulos Los incrédulos Dejan la sana doctrina Dejan de soportarla Dejan de soportarla No hombre No No digan eso Los incrédulos No tienen ninguna doctrina Los ateos No tienen ninguna doctrina Porque ellos no asisten Porque ellos no asisten A ningún tipo de iglesia Ni de congregación Ni se reúnen A estudiar Ni a A conocer Un cuerpo Doctrinal Bíblico Ellos no se reúnen A eso Pablo se está refiriendo Aquí A personas Que un día Están O estuvieron Y tuvieron Una doctrina En algún grado Sana En algún grado Pero ya no la quieren Dejarán Dice Búsquense el original Y búsquense Los tiempos En el original Dejarán Dejarán De sufrirla De soportarla Sino que teniendo Comezón de oír Quieren oír Cosas nuevas Quieren escuchar Les pica el oído Y se rascan La oreja Les pica Y se rascan Porque Quieren saber Tienen Tienen deseos De cosas nuevas Es lo que está sucediendo En las iglesias No paran De 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 venirle a la iglesia Todos estos fenómenos De todo tipo Incluso Incluso En las iglesias Que Presumen De ser De ser Conservadoras Tradicionales Claro porque Estas No salen De Juan 3.16 Y de la mujer samaritana De ahí no salen Y como se les Hable De la ley La Torah La moral La ética Como se les Mencione El versículo Que está En Mateo Dicho por Jesús Si vuestra justicia No fuere Mayor Que la de los fariseos Tampoco entran Uy Vuestra justicia No será vuestra fe Yo creo Juan 3.16 No Un momento No hagamos eso No hagamos Sinónimos De los términos Bíblicos Justicia No es sinónimo De fe Está hablando Jesús De otra cosa Si vuestra Justicia No fuere Mayor No entran Tampoco Lo acababa de decir Dos tres versículos Antes Tampoco entran Tampoco entran Bueno Como esto se diga Desde cualquier pulpito En una iglesia Tradicional Conservadora Muy Muy apegada A la sana doctrina Histórica Bueno Enseguida se levantan Los creyentes Y van al pastor Como nos ha pasado A nosotros Y se preguntan Pastor Si vuestra justicia Seré salvo yo Entonces yo no soy salvo Esa es la seguridad Que tienen Esos que dicen Salvos Siempre salvos Yo no pierdo la salvación Y que hacen con versículos Como cuando Pablo dijo Ojo El que crea estar firme Mire que no caiga Caer de donde Yo no puedo caer Si yo soy predestinado Como voy a caer Un predestinado Llamado Elegido Salvo Siempre salvo Juan 3.16 Y mujer samaritana Te han engañado Hay algo más que eso No se puede Hacer teología Ni exégesis Ni formar Una sana doctrina Ni un cuerpo doctrinal Simplemente Con Juan 3.16 Todo el consejo De Dios Se ha de tomar en cuenta Como este versículo Que acabo de citar Por ejemplo Por ejemplo El que crea estar firme Mire que no caiga Bueno Algunos cristianos Enseguida Sacan el pecado El lugar común ¿Cuál es el lugar común Siempre para el creyente? El adulterio O la droga O robar Pero Pablo En el contexto No está hablando De adulterio Ni de fornicación Ni de las simias Ni de borracheras Está hablando De otra cosa Está hablando De la salvación Misma Caer de ella Es lo que dijo Jesús Si tu mano Tu piete Es ocasión De caer No puedes caer De donde no estás Los incrédulos No caen ¿De dónde va a caer Un incrédulo? Si no está En la salvación Si no está Bajo la gracia del Señor ¿De dónde cae? Y el Señor lo dijo Si tu mano Tu pie Tu ojo Sácalo Para que no Para que no llegues a caer Solo puede caer Un creyente No se han dado cuenta De esto Bueno Con lo que Deje No sufrirán La sana doctrina Sino que tienen Comezón de oír Se amontonarán Maestros En esos días finales Se amontonarán Maestros En esos días finales Conforme a sus propias Concus Dice aquí el versículo Concupiscencias Se amontonarán Es lo que estamos viendo Hay maestros Se han amontonado Esa palabra amontonar Búsquenla En el original Es mayoría La mayoría De los maestros Se han multiplicado Se han multiplicado Los grupos Grandes y pequeños Por todas partes Te metes en una calle ciega Una calle One way Sin salida Y a lo mejor Y a lo mejor Hay tres cuatro grupos Ahí En sitios muy apartados Hay grupos Que se reúnen En el nombre del Señor Supuestamente Hablar del Señor Que están hablando Más de otras cosas Que del Señor Cuando hablan del Señor Lo hacen muy ligeramente Superficialmente Bueno Se amontonan Maestros La mayoría Conforme a sus Concupiscencias Hay maestros Con todo tipo Con todo tipo De inclinación De especialización Unos hacen Énfasis En una cosa Otros Otros de estos Doctores Que dicen Y dicen Se especializan En el tema De Rusia Irán Siria Israel Y Estados Unidos Y se especializan Y la mayor parte De las cosas Que dicen Son esas Y claro Hay que tener Cuidado con eso Porque el Señor Lo dijo Lo dijo Lo dijo en Mateo Que tuviéramos cuidado ¿Cuál cuidado? Lo leemos Lo leemos en Lucas 21 En Lucas 21 Está dicho El Señor Hablando de esta situación Al final de los tiempos Él dice Lo siguiente Lucas 21 Entonces dijo Mirad Que no seáis Engañados Porque vendrán Muchos En mi nombre También El Señor Lo dijo Muchos Es la mayoría Pocos Creyentes Están siguiendo De verdad La doctrina Y están Obedeciendo Al Señor En la ley No la circuncisión No el sábado La ley A la que se refiere Pablo La ley Que debemos Seguir No es la que Tiene que ver Con la circuncisión Que la circuncisión Es una señal Señal De El pacto No es el pacto Se han equivocado Con esto Tampoco es el sábado Porque la iglesia primitiva Ya estaba dicho En la didache Que pertenece Que pertenece al siglo I La iglesia primitiva Se reunía El día domingo El día domingo Eso no lo inventaron Los curas Ni la iglesia De Roma Los mismos apóstoles Y sus discípulos Que son los llamados Padres de la iglesia De primera línea Se reunían El domingo Eso está En los manuscritos Como en la didache Y en los escritos De los primeros padres De la iglesia Ignacio Cipriano Tertuliano Etcétera Ellos también hablaban De la trinidad Que la han negado Recientemente Incluso No solo los mesiánicos Algunos Porque no todos Niegan la trinidad Hay mesiánicos De toda clase De todo tipo Se contradicen Unos a otros Bueno Pues allí el Señor Dice Muchos Muchos Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dirían Esos muchos Que vendrían En los últimos días? Dice Y el tiempo Está cerca Pues sí Eso es Regreso al capítulo 2 Capítulo 4 De segundo de Timoteo Porque allí El versículo dice Se amontonarán maestros Conforme a sus Concupiscencias Y cada quien Lo que habíamos dicho ya Hace un momento Cada quien Cada pastor Tiene su Inclinación Estos se especializan En Rusia Los otros se especializan En Otro tipo Otro tipo de fenómenos Hablan del cambio De paradigmas Que ha habido Desde hace mucho tiempo Y es verdad Ha habido un cambio De paradigmas Pero ante este cambio De paradigmas En las fortalezas En la creación Lo que hay que hacer es Meterse En la palabra de Dios Y en la oración Eso es lo que hay que hacer No estar buscando La prosperidad Esa es otra cosa Le han prometido Prosperidad Desde hace años No solo a Venezuela A toda Suramérica Y Centroamérica Y toda Centro y Suramérica Está peor El aumento de asesinatos En México Y en Venezuela Es algo increíble Y Y el resto El resto El resto de toda Suramérica Es un verdadero desastre Lamentable El mundo entero Está así Alemania Es un país Donde casi no hay hombres Tampoco México no hay hombres Nada de bigotes Ni nada de dársela de macho Porque allí tienen aprobado Un montón de cosas Y entre Entre argentinos Y mexicanos Pues mira No En Alemania Pasa lo mismo Y en Centro de Europa La pedofilia Como en España Pues Es algo ya Casi de aceptación Común Popular ¿No? Algo que dijimos En nuestros vídeos Que están colgados Dijimos Hace No menos de 8 o 10 años Que eso vendría Y ya está aquí Nadie se escandaliza Por la pedofilia Cómo están muriendo los niños Cómo los están matando Aquí en Occidente En Europa No tienen que irse a Brasil O a Colombia O a México ¿No? Aquí mismo Y eso le importa a alguien No ¿Por qué? Porque de tanto veneno Que le han metido al cerebro Los mismos creyentes Con vídeos Películas Dándose licencias Con pastillas Con drogas Para todo Con el veneno Que han dejado Todos los creyentes Que entre En sus mentes Todas estas cosas Han entrado En sus mentes El Harry Potter Aficionados Los creyentes Jóvenes Y mayores Al Harry Potter A la magia Les gusta A los creyentes Esto de la magia Les gusta Y vídeos Y películas Y revistas Y novelas Claro Han perdido la voluntad No tienen fuerza de voluntad No tienen convicciones Tienen creencias Pero no convicciones La convicción No es nada fácil De formar Has sido salvo Y eres creyente Para que formes en ti Convicciones No para que imites A otros Bueno Pues eso Entonces Tenemos Estamos rodeados De todo esto Han perdido la voluntad Y ya no pueden ir En contra De De todo lo que está sucediendo Y pasando Y siguen Y siguen viviendo Vidas Comienzan a vivir Vidas Cada vez más Desordenadas Los creyentes Los creyentes Dice Dice Y apartarán De la verdad El oído Un incrédulo Versículo 4 Un incrédulo Puede apartar El oído De la verdad Pero si un incrédulo No conoce La verdad Dios mío No tiene interés Ninguna Esto está dicho Para los creyentes Y para los que están En los cúlpitos Apartarán De la verdad El oído Para Volverse a las fábulas Bueno Dentro de esta De este vocablo Fábulas Muy usado por Pablo Entran Muchas cosas Que son las que están Oyendo en sus templos Les encanta Oír un montón de cosas Como empiecen a hablar Del sufrimiento de Jesús La cruz La sangre de Jesús Se aburren Se aburren No Aquí no hay palabra de Dios Y como no te pases Una hora cantando Y hasta Enrojecer El rostro Como he podido ver Gente que entra En un estado emocional Cataclismático Llegan a un clímax Se enrojecen Los ojos Casi se Desorbitan Empiezan a saltar Incluso Creyentes mayores Esto es lo que hacen Y después Palabra de Dios Cuando ya están cansados Y les hablan De un montón de cosas Que no tienen que ver Con lo que Tendríamos que estar oyendo En un momento Como este En estos Días finales De los últimos tiempos Apartarán Apartarán ¿Quiénes apartan? El oído de la verdad Los creyentes La apostasía Amigo Por eso El Señor lo dijo Hablando A la iglesia apóstata Que es la De La Odisea Lo dice Te vomitaré De mi boca Incluso se dan En el lujo De decir Que a pesar De que vomita Son salvos Amigo Si el Señor Te vomita Es porque Alguna relación Has tenido con él En algún momento Has estado con él Pero él te puede vomitar Si, si, si Eso es bíblico A ver Juan 15 me parece Si mal no recuerdo El que en mí No permanece El que en mí No lleva fruto Es cortado Se corta algo Que ha estado Llevando fruto Que está pegado A En este caso Jesús está diciendo Estás pegado A mí La vid Y los pámpanos Yo soy la vid Verdadera Estás pegado A mí Pero como no lleves Fruto No se puede cortar Algo que no está pegado La misma cosa Otra vez La misma cosa El que no lleve frutos Los frutos Del Espíritu Santo Por cierto Que los frutos Del Espíritu Santo O Un fruto Del Espíritu Santo No es otro creyente Eso ha sido Otro error El fruto De un cristiano Es otro cristiano No amigo El fruto Del cristiano Es La paciencia La humildad La limosna Es un fruto También Si, si, si Según Se cambie tu corazón Vas a dar la limosna De la cual Nadie habla O sea Hablamos del diezmo Claro Hablamos del diezmo Bueno Pues eso A veces Las ideas Se me amontonan Y se me escapan Y me olvido De lo que estoy Hablando Pero eso Lo dijo el Señor El que en mí No lleve fruto Es cortado Y echado Fuera No estaba afuera Pero ese echado Llega a estar allí ¿Por qué? Porque un día No estuvo allí ¿Dónde estuvo? Pegado Chupando O debía chupar La sabia El alimento De la vid Pero no lo hizo Porque hubo un momento En que dejó de hacerlo Por algún motivo Si, eso está enseñado Está enseñado Eres cortado Se te corta Y se te echa afuera Si, también El Señor Dijo eso Si tu pie Si tu mano Si tu ojo Es ocasión de caer No puedes caer Si no estás En la gracia del Señor Y si no estás Arriba En la salvación Bajo la gracia del Señor Como un llamado Y un elegido Si no estás ahí No puedes caer Nadie cae Los incrédulos No caen ¿Cómo va a caer un incrédulo? ¿De dónde? Si no está en ningún lugar Un visitante a la iglesia Una persona Que no ha nacido de nuevo Que no es hijo de Dios Que no está llamado A alcanzar la salvación ¿Cómo va a caer? ¿De dónde? Será un visitante Como un meteoro Un meteorito ¿Qué pasa? Está allí un mes Un año Y después se va Pero el Señor No está hablando de esos Del visitante El amigo de la esquina Esos no están En ningún lado Pablo lo dijo El que cree estar firme Mire que no caiga Está firme Se cree firme ¿Por qué? Porque cree que es salvo Cree, lo cree Y lo sabe Y lo es Es salvo Pero puede caer de ahí Cristo lo dijo Aquello que sea Ocasión de tu caída Y te pierdes Córtalo Quítalo ¿Qué es? ¿Qué son? Los selfies Quita el video Quita el whatsapp Quita las películas Quita Harry Potter Esto que aman tanto Los creyentes Deja de saltar En estos shows Con estos Creyentes gay Estos músicos Gay Ay no me toquen A los gay Dice aquel de México Pero que estás haciendo Que estás haciendo Bueno En fin No es saltar No es No es cantar No es pasarse Una o dos horas Saltando Avivando Las emociones Llevándolas al clímax Como quien arenga Las tropas Para que vayan A la guerra Luchemos Por la patria Nosotros Venceremos Así están Los creyentes También Porque nosotros Y nosotros Iremos Hasta el tribunal De la Haya Por Dios ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? El Señor Lo dijo Usted es mejor Entrar Lo dijo Sin tu mano Sin tu pie Sin tu ojo Que no que con todo Se has echado al fuego Al infierno Te lo está diciendo Claro Puedes caer Como dice aquí Apartarán de la verdad El oído Por eso Se puede borrar Del libro De la vida Si Pero estos creyentes Dicen O como dice este También de Suramérica Dice bueno Borrar del libro Las vestiduras blancas No pasa nada Todos entramos Con algún pecadillo ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que Les están enseñando En todas partes del mundo En todo el mundo occidental Europa y América Y no vea Suramérica Y los gays que tenemos En Europa Casi no hay hombres ya Por aquí Pero están desapareciendo En toda la América también Bueno El Señor lo dijo Y dijo también Otra cosa Si vuestra justicia No fuere mayor ¿Se dan cuenta? Vuestra justicia Ay no La justicia Eso es para los judíos No No, no ¿Qué dice Efesios 4? ¿Qué dice Efesios 4? Que el nuevo hombre Fue creado Según la fe Eso es lo que Le gusta creer A los creyentes Lo gusta en mi Biblia En Efesios 4 Está Sobre todo A los creyentes Que son muy mayores Bueno Todos Porque los que se han convertido En los últimos 10, 12 años Bueno Esos son peores todavía Pero no le digas A un creyente De 50 años De 60 años Que Que hay algo más Que Juan 3, 16 La mujer samaritana Y Y La mujer samaritana La del pozo Y aquel hombre Que ayudó en el camino A aquel Que había sido El buen samaritano Bueno ¿Qué dice Efesios 4? Dice Vestidos del nuevo hombre Creado Según la fe Dice eso Dice Vestidos del nuevo hombre Creado según El sacrificio de Cristo No No dice eso Según la humildad Tampoco ¿Qué dice el versículo? En todas partes está Solo estamos leyendo Efesios 4 Dice Creado Creado En justicia Y Juan 3, 16 No, santidad Más adelante está dicho También lo vuelve a repetir En otro versículo Allí El 9 Del capítulo 5 El versículo 9 Dice Porque el fruto del Espíritu es En toda En toda bondad En toda bondad Justicia Y Verdad El fruto El fruto Está hablando de un fruto Algo que tenemos que tener Santidad Con Harry Potter Con Harry Potter No puedes tener Santidad Con el señor de los ganchillos El de los anillos Tampoco Ni con todas estas series De películas donde ponen animales Ya los animales Ya los animales feos y horribles Parecen cosas normales Para los creyentes No saben lo que hay detrás Están los demonios Amigo Están los nefilines Y todos estos seres híbridos Que un día estuvieron en esta tierra Y parece que Algunos hay todavía por ahí No sabemos Cómo está Alterado el ADN Todavía no se sabe Exactamente No sabemos Si se pondrá en evidencia Eso Otra vez Si El nuevo hombre Fue creado en justicia Por eso Jesús Le dijo A los judíos No Le dijo a los discípulos Si Vuestra justicia No fuere mayor Que la de los fariseos Tampoco entraréis Lo acaba de decir Uno Dos Y tres versículos Antes de este Que estoy mencionando Que está Allí en Mateo Cinco O seis No me acuerdo exactamente He dicho Mateo siete Pero Haciendo memoria Está En Mateo Ya lo tenemos aquí En Mateo Mateo cinco Está en Mateo cinco Ese versículo Es el veinte Si lo dijo Si vuestra justicia No fuere mayor Si tu ojo Te da ocasión De caer De tal manera Que quebrantes La ley de Dios No la ritual Que sería Para algunos Muy bueno Guardarla No la ritual No la ceremonial Necesariamente Sino la otra La moral Si Que tiene mucho Que decir Hay algo más Que Juan tres dieciséis Si Si Eso está dicho Está dicho en el Nuevo Testamento Está dicho en el Nuevo Testamento Y paso a decirlo Ahora A continuación Pues eso Eso Versículo veinte Si vuestra justicia Claro La ley No No la circuncisión Como hemos dicho No el sábado No se trata de eso No se trata de judaizar Porque Pablo No negó la ley Nunca 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 Y luchó Contra los servionistas Aquellos que Querían que La iglesia También se circuncidara Por cierto Que la circuncisión No es ley Es el pacto De la alianza Es la señal No la ley No la ley Es la señal Y la circuncisión Como está dicha En el Antiguo Testamento Aparece la palabra Circuncidar el corazón Si También allí los profetas Lo dijeron Así como en el Nuevo Romanos 2 Pablo Habla de Circuncidar La circuncisión Es la del corazón Es la del corazón Si has nacido en Israel Y eres judío De nacimiento De nacimiento Y de cultura Bueno Te puedes circuncidar Sí, claro que sí Siendo cristiano Porque esa es Esa es tu cultura Esa es tu tradición Además Además Bueno Pero La ley Hay que guardarla Porque la justicia Es la ley A ver Vamos a ver Eso está en el Nuevo Testamento Sí, está en Hebreos Está en Hebreos Está en Hebreos 8 Y Hebreos 10 Si yo mal no recuerdo ¿Qué dice? Dice algo muy importante Dice algo muy muy importante Hebreos Lo buscamos Y lo leemos En Hebreos 10 En Hebreos 10 Dice Lo que vamos a leer Y que está en el Nuevo Testamento En Hebreos 10 No es más que una cita Del Antiguo Es una cita Del Antiguo Testamento Y eso se encuentra En Jeremías Jeremías No sé si hay algo en Ezequiel También Si yo mal no recuerdo Pero es aquello Que el Señor Dijo En el Antiguo Testamento Cuando vio que su pueblo Su pueblo Era su pueblo Se habrá perdido No habrá entrado en el reino Pero Pero se perdió Se perdió Estaban destinados Predestinados Sí, pero se perdió No, no, no Es que El Señor también lo dijo No solo estaba registrado En el Antiguo Testamento El Señor lo dijo ¿Dónde? El Señor lo dijo ¿Se acuerdan de aquella expresión? Esa no la voy a buscar Los hijos del reino Dice El Señor dijo Los hijos del reino Los hijos del reino Serán echados Echados Fuera Lo dijo ¿Por qué lo niegan? Si el Señor lo dijo Están engañando A toda esa multitud De personas De personas que asisten Por cientos Miles y miles A los templos En todas partes del mundo ¿No? Eso pero Pero En todas partes En el mundo occidental ¿No? Los que están engañando Porque los hijos del reino Sí pueden ser echados Afuera Aunque 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 Hayan sido llamados Elegidos Como Israel Por ejemplo Y allí En el Antiguo Testamento El Señor Yahvé Le dice A Jeremías Haré un nuevo pacto Con mi pueblo Haré un nuevo pacto Porque Esto no Esta gente No funciona He aquí que Jeremías Yo Sin mal no recuerdo Jeremías 30 31 31 32 Por ahí Dijo Dijo Pondré Mis leyes En En sus mentes Y haré que las cumplan Haré que las cumplan En sus mentes Ay no No ¿Cuáles leyes? Estando en el Antiguo Testamento Estando ubicados En el Antiguo Testamento Cuando El Señor Llama a Jeremías Y le dice esto ¿Qué entendió Jeremías? Por leyes ¿Qué entendió? ¿Qué entendía? ¿Qué era para Jeremías la ley? Es más ¿A qué llamó Él al pueblo de Israel En su época A él como profeta Que pasó 40 años Aproximadamente Llamando al pueblo Al arrepentimiento Y a sus reyes A los reyes Con los que Le tocó Le tocó Profetizar Pues la ley La Torah Ahí sí podemos decir La Torah completa Completita Sí Con circuncisión Ahí sí Con circuncisión Sábado y todo Completita Y los llamó Al arrepentimiento Al arrepentimiento A un cambio De corazón Corazón De corazón Los llamó ¿Y qué era la ley Para Jeremías? Para su pueblo? Pues la Torah Todo Todo Los cinco primeros libros De la Biblia Y los escritos Proféticos Que en ese momento Estuviesen escritos Que no estaba todo El Antiguo Testamento Escrito todavía Por cierto Bueno Y le dice el Señor Le dice el Señor Pondré Mis leyes Esas leyes En vuestros corazones ¿Para qué? Ah, porque Juan 3.16 Bueno, sí Juan 3.16 Pero aquí está hablando De leyes Entonces Llegamos al Nuevo Testamento Y resulta que En el libro de Hebreos Que algunos en la historia Han querido quitarlo Del canon ¿Eh? Hay reformadores Que querían quitarlo Del canon ¿No? Serían los mismos Que se opusieron A Casiodoro Serían los mismos ¿Eh? Menos mal que Casiodoro Salió de Ginebra Porque no sabemos Si hubiese permanecido Un par de años más allí A lo mejor hubiese Terminado En una hoguera Quemado Como su compatriota Miguel Cervet El médico Miguel Cervet ¿No? ¿Quién Y quién iba a quemar Y quién quemó A Miguel Cervet Que era protestante Bueno La reforma lo quemó El famoso consejo aquel Que lo quemó ¿Y quién Y quién ¿Quién apoyó A ese consejo? Estaba Calvino por allí La opinión de Calvino Y los consejos de Calvino Pesaban mucho Pues si Casiodoro No sale de Ginebra No solo es posible Es muy probable Que también hubiese Terminado Quemado En la hoguera Por los reformados Sí señor Sí señor Sí señor Ellos también querían Quitar el libro De Hebreos ¿Qué les parece? Entre otras cosas Y me cayó la boca Eso lo digo Para que se dejen De estar adorando A los hombres Y hagan exegesis Y dejen de seguir Doctrinas Falsas Falsas Y hombres Que aunque salvos No lo sabemos No sabemos Que hubiera pasado Si Casiodoro Se hubiese quedado En Ginebra Hubiera muerto Quemado Posiblemente Bueno Posible Era Pero probablemente Había un Buen margen De probabilidad De que También hicieran Con él Con Casiodoro De reina Lo que se hizo Con Miguel Cervé No tenía amigos En Ginebra Casi El señor Casiodoro Bueno Dejamos esto aquí Porque no es Nuestro tema Pero lo decimos Para aquellos Por cierto Apoyaron Los reformadores O se hicieron La vista gorda Con esto De ahogar A los anabautistas En los lagos suizos Entonces señores Si se equivocaron En cosas como estas Con Casiodoro Con los anabautistas Etcétera ¿Cómo sabemos? Que estaban siendo Guiados Por Dios En cuanto a la Fijación De la doctrina Del cuerpo doctrinal De la Biblia Lo decimos Para que Perdón Se den cuenta Abran los ojos Porque esta doctrina De la predestinación Aunque yo creo en ella No es como Calvino Calvino La planteó Ni sobre todo Los que vinieron Después de él Y este calvinismo Moderno ¿No? De Halloween Y de que El que no es Y de decir Que el que no es Calvinista Es Es irrelevante Es irrelevante ¿No? Y incluso Hemos visto Personas que van A los púlpitos Muy cerca de aquí Que van al púlpito Y entonces dicen Bueno hoy les traigo Un mensaje De De Piper Piper Como lo quieran pronunciar O de MacArthur Les traigo El que predicó El domingo pasado Ahora se los voy yo A decir aquí Así estamos Amigos Y son iglesias Que dicen que son Bíblicas Conservadoras De De una sana Doctrina Si, si, si Mucho Siguiendo a hombres Que se equivocaron En todo Hagan exégesis Hagan doctrina Y dejen a los Creyentes De otros siglos Tranquilos Porque están Idolatrando Hombres Después critican A los Ruselistas Porque leen Los libros De Rusal O O O el Atalaya Después critican A los Adventistas Porque leen A Elena de Guay Y sus escritos Y también Criticamos A la iglesia Católica Porque Seguimos Sus A sus Santos Pero resulta Que los protestantes Siguen a Lutero O siguen A los Calvinistas A Calvino A mi me han dicho O tu te lees Todos los libros De Calvino O no entras En el reino Me han dicho Eso Y cómprate Todos sus libros Hay videos Y hay CDs DVD Etcétera Eso me dicen Claro Y son iglesias Bautistas Calvinistas De Juan 3 16 La mujer Samaritana Y el buen Samaritano Y hasta De ahí no salen Y como decíamos Antes Como les digas Tu otra cosa Como los lleves A esto de Si vuestra justicia Nos veré mayor No entraréis Bueno Enseguida salen Todos Allí al final Del culto Se acercan Al pastor Como nos ha pasado A nosotros Y nos dicen Ay Seré salvo Pastor Obispo Sacerdote Líder Diácono Seré salvo Porque ya No estoy seguro Frágiles Frágiles Estos son los que dicen Que son muy fuertes Que están dispuestos A luchar Contra el anticristo Si, si, si Y el anticristo Ya los tiene en el bolsillo Bueno Regresando A Hebreos 10 El libro que Algunos reformadores Querían quitar Dice Dice 10 16 Este es el pacto Que haré con ellos Es decir Se está citando Lo que Yahvé Le dijo a Jeremías En el antiguo testamento Y ya hemos dicho Lo que Jeremías Entendía por ley En su contexto Cuando recibió el mensaje Y Dios le dice Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y transgresiones Eso es Y eso se cumplió En el nuevo testamento Pondré mis leyes Pero que puso En la mente El capítulo 8 Que dice lo mismo Ya lo decía Un par de capítulos Anteriores a este De 10 De 10 Que pueden leer Ustedes El 8 Dice En la mente Y en el corazón Pondré mis leyes ¿Cuáles leyes? Pues aquellas Aquellas que Que tenían que cumplir Los hebreos No las ritualistas No las ceremoniales Sino las que tenían Que ver Las que tenían que ver Y estaban relacionadas Con un cambio En el corazón Del hombre Como decía David Crea en mí Un corazón recto Me deleito En tu ley Pablo decía Lo mismo Decía yo me deleito En la ley De Yahvé Aunque en los miembros En mis miembros Encuentro la ley Del pecado Quien me librará De este cuerpo De muerte Decía Pero me deleito En tu ley ¿Cuál ley? Juan 3.16 No hombre no La ley de Yahvé Es que esa frase La toma Pablo De David Que era el que dijo eso Yo me deleito En tu ley Eso lo dijo David Y Pablo lo repite Amigo Que mal está Es que mal está El cristianismo En general Y se creen Iglesias tradicionales De Juan 3.16 Como te enfades Un poco Como prediques Con un poco De enfado Levantes la voz Frungir el ceño Y a lo mejor Algún golpe Dejen el pulpito Ay Se escandalizan todos Ay Paz Paz Y amor Ay Herejías Herejías Estos son hombres Estos son hombres Estos son profetas Estos son miembros Realmente Que estarían dispuestos A ser echados A los leones Estos son hombres Que conocen La naturaleza De Dios No No lo son Son hombres De escritorio Son hombres De Juan 3.16 Por cierto Que hay que empezar Por ahí La salvación Empieza por ahí Juan 3.16 Y según Hebreos Y todo el Nuevo Testamento Son las leyes De Dios Las que El mismo Dios Ha puesto En nuestros corazones Para que las Cumplamos Para que las Cumplamos Pero no hay No hay garantía De que se cumplan En nuestra vida Si nosotros No hacemos Lo que tenemos Que hacer En vez de apagar Al Espíritu Santo Tenemos que avivarlo Avivarlo Si Tenemos que avivar Al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Puede ser entristecido Si Pablo lo dijo Y tan entristecido Puede llegar a ser Que se le puede apagar Pablo lo dijo Eso está escrito Por eso A muchos No les gusta Pablo De esto No hablan De esto No hablan De esto No hablan Puedes apagarlo ¿Y qué pasa Si lo apagas? Claro Siguen diciendo Bueno No importa Yo entro Yo entro ¿Por qué? Por Juan 3.16 ¿No? Están tomando en cuenta Solo un versículo Juan 3.16 Cuando tendrían que tomar Y hacer la exégesis Y formar el cuerpo doctrinal De la Biblia Tomando en cuenta Todos los versículos Todos Hay que tomar en cuenta Aquel pasaje de la Biblia Donde dice Que Dios es poderoso Para ayudarnos Para ayudarnos A no caer ¿No? Poderoso es Dios Para ayudarnos En su gracia A no caer Aquel que es poderoso Para guardar Nuestras vidas ¿Eh? Y no dejarnos No permitir Que caigamos O aquel otro Que dice Estando persuadidos De esto De que el que Comenzó En vosotros En la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesús Sí, pero hay otros versículos Que dicen que tu nombre Puede ser borrado Y hay otros versículos Que dicen que Si tus vestiduras Permanecen manchadas Las tuyas Las mías No entramos Bueno, leas en Apocalipsis Por ejemplo Leas Lo dice Lo dice Si tus vestiduras Permanecen manchadas No entras No entras Y tu nombre Puede ser borrado Del libro de la vida No No quieren hacer caso De esos versículos Por ejemplo Así como de otros Que he venido mencionando aquí No, no, no Los olvidan No saben hacer exégesis No pueden No tienen el cerebro La materia gris Ni la preparación Ni la llenura Del Espíritu Santo Ni la capacidad Para discernir Ni la guía Y entonces Dicen Ah Como uno Que dice por ahí Bueno Todos los que son Nacidos de Dios No pueden pecar Porque la simiente De Dios Mora en ellos Si Pero un versículo antes O un capítulo antes Había dicho Que si se podía pecar Y que el que dice Que no tiene pecado Allí Primera de Juan El que dice Que no tiene pecado Y que no ha pecado Hacia Dios mentiroso Y el mismo es mentiroso Se puede pecar La idea de ese versículo Que he dicho Es Que no permanece En el pecado Pero puede pecar Y que pasa Si permanece En el pecado Que es lo que Si encontramos Registrados Registrado En otros Versículos Como los que ya Hemos mencionado A lo largo De todo esto De toda esta meditación Bueno pues que puede caer Ambas Predicar Que somos salvos Por gracia Pero que debemos Estar y conocer Y respetar La ley de Dios Se puede quedar Solo Le pueden llamar Hereje Le pueden llamar Hereje Y se puede quedar Solo No va a arrastrar Multitudes Y sobre todo Si se pone O centra Su púlpito Su mensaje Sus Mensajes En la persona De Cristo La cruz La sangre Y su obra salvadora Y no se sale De ahí Para empezar A hablar De Rusia Los nefilines Los iluminatis Los draconianos Los grises Los que están Enterrados En medio De las rocas Que van a venir Que van a venir Y a salir De las rocas Desde debajo De las piedras Las cuevas Si se desvía Ahí Apifiado Apifiado Si señor Centra en su mensaje Solo Y solo En la persona De Jesús En estos días Ya finales No se pongan A hablar De otra cosa Porque los hermanitos Se perderán Son corresponsables Con los que están En los púlpitos Tan es así Que más abajo En el capítulo 10 El versículo 23 Entonces Por eso Porque es ley Y hay que cumplirla Bueno Mejor desde el 19 Dice Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Los adventistas Dicen que no Que el señor No entró hasta 1843 244 O 46 Algunos de ellos Una tremenda herejía Que solo Al diablo Le interesa Que Jesús O que se crea Que Jesús No entró nunca En el lugar santísimo Ya tenemos Nuestros videos Por allí Así Donde Donde explicamos Esto Un poco Un poco Nada más Exegéticamente Porque los creyentes No soportan Un exégesis No la soportan Se aburren Se duermen Quieren otra cosa Así Que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que el nos abrió A través del velo Esto es su propia carne Y teniendo Un gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón Sincero En plena certidumbre De fe Fíjense Que esto que está diciendo Aquí el apóstol Si es Pablo O si es otra persona Posiblemente Un Un creyente Judío Creyente Creyente Como Pablo Pero judío Porque conoce Conoce muy bien Las cosas Del antiguo testamento Por eso lo decimos Él En aquel momento En el siglo Uno Dice Dice Así que Teniendo libertad Para entrar ya En el lugar santísimo En aquel momento Hace doscientos Hace dos mil Dos mil Dos 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 mil años Lo dice Tenemos Tiempo presente Allí En el año Uno Después de El nacimiento de Cristo De Jesús Lo dice Tenemos Pero porque tenemos Porque tenían ellos Esa libertad Para entrar Porque ya Cristo había entrado Algo que él Negó Negaron los adventistas Por cierto Los adventistas Son de origen Metodista y bautista ¿No? Y hay uno por ahí Ha puesto en internet Que no Que son descendientes De los valdenses Amigos Las pifes Y las mentiras Que se creen Todos estos Y ellos dicen Que seguro Que van a entrar El que engaña No soy yo Es mi líder Pero los que están En los bancos Son responsables Por eso Jesús Por eso Jesús dijo Mirad por vosotros mismos Cada uno Cada uno Yo voy a juzgar A cada uno Por su fe No por la fe Que le compró al otro Porque si Se presentan Ante el trono Diciendo Diciendo Bueno yo creía Lo que me dijo Mi pastor No, no, no Yo quiero Yo te juzgo Por lo que tú creías Y quien te pidió Que creyeras Lo que decía Tu pastor Tú tenías que creer Lo que estaba en la Biblia Era tu obligación Leerlo también Bueno pues Regreso Regreso al versículo 23 De Hebreos 10 Donde se dice Precisamente Porque habla de De la ley En nuestra mente Y en nuestro corazón Dice el apóstol allí Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel es el que Prometió Mantengamos firme Que necesidad Hay de decir eso Sin fluctuar Es que puede fluctuar Hasta que punto Todo el mundo Está de acuerdo En decir Bueno si dice Que fluctúa Sin fluctuar Es porque tiene en mente Ese hecho En el escritor Aquí tiene en mente Ese hecho De fluctuar Una cosa que fluctúa Y si no es posible Para que lo dice Él conoce el concepto A la persona A la persona Que lo escribió En que consiste Esa fluctuación Bueno pues lo dice En los versículos Inmediatamente Que siguen a este Si Porque aquí mismo está Es de Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento Lo está diciendo Se puede pecar Aunque la simiente De Dios Mora en uno La persona La persona que citó Este versículo En primera de Juan La simiente Solo se basa En toda su doctrina Se basa Solo en ese versículo Pero y que hace con este No hace nada Pifia Ineptos Neófitos Pifia Hay que decirlo así Aunque Los pastores Más viejos Tradicionales Uy esta palabra Esto que estoy haciendo yo Es una cosa Horrible No hombre no Eso hay que decirlo Eso hay que decirlo Bueno pues Si hubiesen vivido En el tiempo De los profetas Del antiguo testamento Que clase de hombres Tenemos hoy en día Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Se está Refiriendo A creyentes A los que se viene Refiriendo Durante Todo el libro De Hebreos Desde el capítulo 1 Hasta este momento Más abajo dice No estoy haciendo La exegesis Completa De esto Más abajo dice El versículo 29 Cuanto mayor castigo Pensáis que merece El que pisoteare Al hijo De Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue Santificado La sangre del pacto De la sangre del pacto No se puede Estar Quero De la sangre del pacto De la sangre del pacto El sino